Estos pequeños descansaban aquí, pero durante las noches salían y comenzaban a volar a toda la ciudad de San Antonio, la que se encuentra de ahí, de los árboles hacia allá. Poder atacar todos estos animales y todo lo que veían estos granjeros de aquella época. Quizás por esta misma ventana que está totalmente apolillada, las barandas son de madera. Hola amigazos, sean todos bienvenidos a otro videazo de Jotita.3. En esta oportunidad me encuentro en la localidad de San Antonio, ubicada en la quinta región de Chile. Y he venido hasta este punto para contar una tragedia, la que a su vez se convirtió en una leyenda, la que se denominó Los Vampiros de San Antonio. Así que amigos, quédense en este video para conocer esta historia. Y también a su vez quiero llegar al mismo mausoleo en donde se origina esta leyenda que es muy conocida en esta zona. Así que vámonos con este video amigazos. En uno de los sectores de San Antonio, específicamente en Yoyeo, una de las familias que primero se asentó en la zona, eran denominado la familia Kifafi. Quienes eran muy conocidos puesto que se dedicaban al comercio y llevaban una vida normal hasta que el 1 de noviembre de 1946, sus vidas cambiaron completamente. Esta era una familia muy numerosa, pero entre los que destacaban eran los tres hijos menores de ellos, que en ese momento eran pequeños y lo único que se dedicaban era a hacer travesuras en los años 40. Por lo que contaban algunos vecinos de aquella época, estos tres niños eran inseparables. Y asimismo también, si veían la oportunidad de hacer alguna travesura o algo nuevo, lo hacían entre los tres juntos. Considerando que sus padres estaban ocupados, no tenían una mayor atención, por ende, hacían las cosas que se le venían a su mente. Como voy yo ahora caminando, es que estos niños quizás en ese tiempo, en donde ahora vemos calles, vemos muchas construcciones, esto era todo rural y ellos paseaban por estos puntos. Incluso, este podría ser el mismo camino que ellos recorrieron. Fue así amigos, que el día 31 de octubre de 1946, estos tres pequeños se juntaron con unos amigos que eran mayores, en donde después de tanta conversa, decidieron hacer una apuesta. Estos tres pequeños se miraron y dijeron, ninguno de nosotros sabemos nadar, pero para no quedar en menos, dijeron, sí, aceptamos. Entonces, el día de mañana, nos juntaremos. Y fue así que el día 1 de noviembre, a las 3 y media de la tarde más o menos, le dijeron a sus papás que se iban a ir a juntar con sus amigos, pero entre medio llevaban un traje baño, porque ya se venía esta gran apuesta y ellos querían ganarla. Estos tres pequeños, uno tenía 9 años, el otro tenía 5 y el otro tenía 7, llegaron hasta este punto, en donde lo estaban esperando sus otros amigos. Y antiguamente, por aquí, corría mayormente agua, que ahora en la actualidad. Ahí alcanzo a ver solo un poquito. Pero tenían que juntarse en este punto, para poder cruzar por toda esta parte. Quizás amigos, este no es el punto exacto, pero sí sabemos que corresponde al estero. Y precisamente, este es parte del que corre por este lugar. Así que, para llevarlos a la historia, tendrán que imaginarse que esto en este minuto, estaba totalmente lleno de agua, y estos pequeños estaban aquí al borde, listos para lanzarse. Y es así como el pequeño de 7 años, se lanza primero y comienza a flotar. Mientras todos lo estaban mirando, y muchos se sorprendieron. Pero de repente, se dieron cuenta, de que el pequeño comenzaba a tragar agua, y se comenzó a calambrar. Sus hermanos, saltaron a su rescate. Nos tendríamos que imaginar, que estos pequeños, estaban ahí quizás en medio. Todos a punto de rendirse, y de quedar ahí. Mientras que estos otros amigos mayores, se asustaron, y salieron corriendo para sus hogares, dejando a estos tres pequeños, a lo que viniera en su destino. Donde lamentablemente, estos pequeños intentaron de todo, para poder salir del agua, y no pudieron hacerlo. Dejaron su último suspiro, sobre las aguas de este estero. Lamentablemente, ellos pierden la vida. Se enteran sus familiares, una noticia aterradora. Una tragedia fatal. En donde vienen a este lugar, retiran los cuerpos, y los que son llevados directamente, al cementerio parroquial de San Antonio, para que pudieran descansar en paz. La familia completamente destrozada, y es lógico, el perder a unos hijos, debe ser un dolor inimaginable. Simplemente, puede ser sentido, por las personas que lo viven. Pero a pesar de todo ese sufrimiento, comenzó a ocurrir, algo en esta zona, la que involucraba directamente, a estos tres pequeños. en donde pasó de una tragedia, a un hecho aterrador, que fue directamente, asociado con ellos. Y es así amigos, como en este minuto, me dirigiré a este cementerio, para poder contarles, el cambio drástico, que tuvo esta historia. Y también a su vez, para poder encontrar, este mausoleo, el que definitivamente, cambió, toda la historia. Y amigos, por fin hemos llegado, a este cementerio parroquial, de San Antonio, en donde se dice, que dentro se encuentra, este mausoleo, y la prueba, de toda esa tragedia. Así que vamos a ingresar, trataremos de llegar, y de encontrar, este mausoleo, porque la verdad, no sé, dónde está exactamente. Entrando a este cementerio, ya nos encontramos, con muchas cruces, y la tarea de ahora, es encontrar, este mausoleo, de estos pequeños. Es increíble amigos, que al entrar, en un lugar, en donde están prácticamente, restos de muchas personas, que fueron así como yo, como ustedes, que anduvieron alguna vez, por este mundo, y hoy se encuentran, en el descanso eterno. Así que de igual manera, estamos con el mayor, de los respetos, en este punto, y todavía no he podido dar, con esta tumba. Muchas veces amigos, el ver de este tipo de lugares, y con tantas personas, de verdad, da una nostalgia, y también nos hace pensar, que la vida que tenemos, en esta tierra, no está comprada, o no está determinada, y que en cualquier momento, podríamos terminar, en cualquiera de estos agujeros, por la eternidad. Una vez que trajeron, los cuerpos de estos pequeños, hasta este cementerio, es en donde comienza, esta terrorífica leyenda, la que relata, que el 28 de noviembre, de 1946, un agricultor, de aquella época, fue a buscar sus animales, en donde no encontró, a dos cabritas recién nacidas, y dijo, ah, quizás al día siguiente, van a volver, pero pasó, el siguiente día, y estas cabritas, no volvieron. Y es así como, al día siguiente, sale él, nuevamente, en busca de estas cabritas, andaba buscando, por una de las playas, de Yoyeo, en donde bajo un árbol, ve unos bultos, parecidos a unas ropas, él pensaba, ¿quién habrá dejado estas ropas ahí? Pero cuando se acerca, se da cuenta, que era su par de ovejitas pequeñas, las que no tenían ningún daño físico, pero si en su cuello, tenían dos marcas, como si algo, le hubiera absorbido, toda su sangre. Y fue así como, empezaron a pasar los días, y comenzaron, a seguir apareciendo, muchos animales, de la misma forma, solo con dos huellas, en su cuello, lo raro de todo esto, es que esto ocurría, entre el estero de San Pedro, y la playa de Yoyeo, justamente, en donde había ocurrido, esta tragedia, con estos pequeños. Y así es como, no faltó la gente malintencionada, que comenzó a decir, desde que murieron aquellos niños, es que pasan todas estas cosas, comenzó una revuelta, en ese pueblo, en donde aseguraron, que exactamente era así, por lo que comenzó, una búsqueda, para confirmar, que estos pequeños, tenían algo que ver, con estas situaciones, que se estaban presentando. Lamentablemente, la muerte de estos pequeños, pasó a ser, algo más terrorífico, puesto que ya no eran, unos pequeños niños, que habían perdido la vida, sino que ahora, eran los vampiros, de todo San Antonio. Sus padres y sus familiares, no dan crédito a esto. Después de tanta insistencia, deciden hacer una exhumación, en el lugar de sus tumbas, para que ellos comprobaran, con sus propios ojos, de que estos pequeños, aún se mantenían ahí. Pero al momento de realizarlos, se llevaron, una muy grande sorpresa. Al momento de abrir los ataúdes, los cuerpos se conservaban muy bien, y para su sorpresa, su cabello se encontraba, un poco más largo, además de sus uñas. Incluso decían, que su dentadura estaba intacta, y hasta un poco más afilada. Y otra cosa que delataba, es que sus zapatos, tenían las suelas gastadas, como si de vez en cuando, salieran a recorrer por ahí. Esto llamó mucho la atención, y dio lugar, a que el pueblo, insinuara, a que efectivamente, correspondía a ellos, quienes salían por las noches, como vampiros, a atacar a todos estos animales, de la zona. Para nuevamente, volver a este lugar, y así hacerlo, cada noche. Y es así amigos, como entre medio, de todos estos mausoleos, estas cruces, y todas estas tumbas, en donde descansan muchas personas, es que se encuentra, el recuerdo, de lo que partió siendo una tragedia, para posteriormente, convertirse, en una leyenda. Después de la búsqueda, hemos llegado, a este mausoleo, el que corresponde, precisamente, a esta tragedia, y vemos que está, bastante antigua, una puerta, de aquellos años, de aquella época, incluso el candado, que vemos ahí, se encuentra, muy oxidado, como que no ha tenido uso, y abajo, tenemos algunas escaleras, por este costado, tenemos una ventana, pero lo más extraño, es que mire por acá, y miren, aquí hace falta, la ventana, que está, a ese otro costado, como si hubieran sacado, esta parte, de este mausoleo, la madera, y está totalmente apolillada, las roquitas, del cemento, están cayendo, huevillo, está deteriorado arriba, es como bien redondito, las barandas, para poder bajar, son de madera, y que aún, han permanecido, en el tiempo, algunos floreros, antiguos, se nota, que no ha venido, gente para este lugar, algo que llama, la atención, también amigos, es el deterioro, que tiene este mausoleo, incluso los fierros, ya se están viendo, parte de pintura, queda, pero el producto, quizás también, de los terremotos, de los temblores, esto ya ha comenzado, a perder fuerza, y por este otro costado, con permiso, tenemos esta ventanilla, que debería estar, así, de la misma manera, por el otro costado, pero, no lo está, la parte superior, con una cruz, en forma como, de huevito, este continúa, hacia acá, miren, allá arriba, dice, familia Kifafi, justamente, quienes lamentablemente, participaron, de esta tragedia, y hoy en día, ha quedado marcado, su nombre, en muchas de las memorias, de la gente antigua, de San Antonio, si nos vamos a la leyenda, nos podemos imaginar, quizás, que estos pequeños, descansaban aquí, pero, durante las noches, salían, y comenzaban, a volar, de cierta manera, para poder salir, quizás, por esta misma ventana, bueno, me lo estoy imaginando, poder viajar volando, durante la noche, a toda la ciudad, de San Antonio, la que se encuentra, de ahí, de los árboles, hacia allá, poder atacar, todos estos animales, y era el resultado, de todo lo que veían, estos granjeros, de aquella época, y ahora, en la actualidad, han pasado, alrededor de 74 años, desde que ocurrió, toda esta tragedia, la que le ha dado, a este mausoleo, un nuevo significado, a través de la leyenda, y quizás, muchas de las personas, pasan por aquí, y al no saber esto, pasan como si nada, no se dan cuenta, de que, este mausoleo, marcó, una parte, en la historia, y también así, marcó una parte, en todo lo que es, San Antonio, fue así entonces, cuando algunos creían, que si eran vampiros, cuando otros decían, que no, también se descubrió, una información, de un diario local, de 1948, que insinuó, que todo esto, era una farsa, producto del día, de los inocentes, de aquel año, en donde al momento, que lo descubrieron, ya había pasado, tanto tiempo, que esta leyenda, tomó tanta fuerza, que fue inútil, el poder decir, que todo era una broma, por ende, todas las generaciones, fueron trasladando, esta historia, hasta el día de hoy, incluso en el año 2013, cayó en manos, de unos dibujantes, quienes inventaron, un cómic, el que se denominó, los vampiros del puerto, y el que a su vez, también transformó, esta gran tragedia, en una historia, de vampiros, que se habían apoderado, de la zona, la verdad, que al conocer, esta historia, es bastante aterradora, hay algunos escritos, que dicen, que es una farsa, pero también, hay otros testimonios, que dicen, que es real, y ahí es en donde, yo se los dejo a ustedes, el que pensar, de todo esto, puesto que, si es algo falso, debe haber sido, algo muy doloroso, para la familia, y si es algo real, es una marca, pero realmente, histórica, en este punto, imagínense, volando, unos vampiros, durante la noche, acechando, todos los animales, algo realmente, impresionante, y amigazos, es así, como llegamos, al final, de toda esta historia, y leyenda, que si bien recordamos, trataba, sobre una tragedia, que se convirtió, en una leyenda, a lo mejor, esto afectó, bastante, a los familiares, quizás, por alguna equivocación, o quizás no, bueno, eso no lo sabemos, a ciencia cierta, pero lo que si sabemos, es que forma parte, de una leyenda, de todo San Antonio, y lo que sabemos, es que hoy en día, estos pequeños, se encuentran, en este lugar, y que muchas, de las personas antiguas, recuerdan, tanto la trágica historia, como también la leyenda, así que amigos, como les digo siempre, si les gustó el video, no olviden darle su like, su suscripción, en caso no lo hayan hecho, y nos estamos viendo, el próximo fin de semana, con un video nuevo, cuídense mucho amigazos, y que tengan, una excelente semana, chao chao, me caí al agua, amigazos, siempre cayéndome al agua, miren aquí no se ve nada, me caí de nuevo, está bastante re faloso, miren, por acá, me volví a caer, con un poco más, no se ve nada, me caí,